hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bueno esta vez les estoy trayendo una muestra de un maquillaje con esta paleta la naked hit ya seguramente han visto un millón 638 maquillajes con esta paleta pero bueno en mi canal este va a ser el primero y uno de los digamos posibles maquillajes que se pueden hacer con esta paleta antes de este maquillaje ya les habré subido este la reseña no la puedo grabar el día de hoy porque ya no me da tiempo entonces en este vídeo en la reseña no sé si me haga el mismo maquillaje para la reseña o algún otro pero bueno este es el maquillaje que les estoy trayendo con esta hermosa paleta y pues nada si tienen alguna petición que les haga maquillaje con alguna sombra en particular de esta paleta o sombras alguna combinación de sombras déjenmelo saber en los comentarios yo espero que les guste este maquillaje se me hace muy bonito por ejemplo para una fiesta y si ustedes se maquillan todos los días a lo mejor hasta para diario para las personas que no se maquillan todos los días a lo mejor puede ser una opción para fiesta y pues nada este labial o ya pueden cambiar el color yo no sé se me antojó ponerme algo rojo también en los labios en este caso metálico y pues nada yo espero que les guste esta propuesta esta muestra si se puede decir así que me dejen sus comentarios que comparten este vídeo en sus redes sociales sociales que me sigan que se suscriban a este su canal mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo vídeo y ahí les va el todo lo que nos vemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video